Luego de que la falta de quórum en la primera reunión general del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Espaguaz, se realizara el plebiscito para avalar la reforma de nueve artículos de los estatutos, estuvieron llegando los sindicalizados al salón sindical en donde a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde de este jueves pudieron emitir su voto. El equipo de Canal 15 estuvo presente en el lugar para conocer la postura de los sindicalizados que fueron llegando para participar. Ahí cuestionamos a los asistentes acerca de los tiempos electorales por los que está pasando el Espaguaz, mismos que se ven abrumados por la actual contingencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 y ante la cual el gobierno federal y estatal tomaron como medida la suspensión de clases a partir de este 20 de marzo y hasta el 20 de abril con el fin de salvaguardar la salud y bienestar de los y las estudiantes. Parte de los y las docentes dijeron que los tiempos son acordes al proceso electoral que se vive. No, 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 yo creo que es algo que debemos estar asimilando con el tiempo. La gente que no se entera puede pensar que es algo apresurado, pero quienes de alguna forma pues leemos, vivimos de la vida universitaria, vemos que son procesos que tienen un tiempo, que maduran y que hay que tomar decisiones en torno a ellas. No, yo creo que estamos muy a tiempo de que siga el proceso y ya, irnos a la cuarentena. Para este proceso han estado informando, estaba leyendo exactamente por lo que hay que votar, entonces pues no es tan apresurado, digamos, si no hubiera habido la contingencia esta que estamos, pero bueno, pues ya venimos a votar. Por otro lado, algunos y algunas docentes expresaron que se siente un ambiente presionado debido a la elección en el Espaguaz sumada a la de rectoría y a la de las unidades académicas. Yo creo que está muy presionado todo porque es elección de rector, es elección del comité ejecutivo y elección de los directores de las unidades académicas y también coordinadores de área. Entonces todo esto es muy precipitado y luego con estos días que vamos a tener que estar prácticamente fuera de las unidades, pues es muy complicado, va a ser muy difícil elegir, va a ser muy difícil que exista la posibilidad de acuerdos. En el tema de reforma en los estatutos, parte de los docentes expresaron que se atiende la presión federal para las modificaciones que implican la paridad de género en uno de los artículos. Bueno, también es algo apresurado, es algo que ya se venía discutiendo desde que Antonio Guzmán era secretario general, ya habíamos, en ese momento formábamos parte de aquí de la coordinadora y estábamos tratando de, ya discutíamos las modificaciones, no se hizo nada y ahora resulta que a nivel federal hay una presión para que se modifiquen y llegamos a esto, verdad, que algo muy apresurado, pero bueno, que vamos a ver qué resultado da. Pues me parece adecuada en los puntos, además la cuestión de equidad y las obligaciones que tienen los representantes, bueno, pues por lo menos conocer qué es lo que proponen. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Yanen Morales.